¡Suscríbete al canal! 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 Cuando el médico me llevó a casa, el médico me llevó a casa donde me llevó a casa. El médico le dijo que hizo el servicio por mi eye. Solo Dios le dijo a donde le dieron los poderes para que me llevara a mi eye. El médico le dijo a que le dieron coce. Le dieron coce. Y le dijo a alguien que tocó. Sí. Y le dijo que alguien me llevó a la sala. El médico le dijo. El médico le dijo a mi eye. El médico le dijo a mi eye. Esto es lo que hicimos en el mes de julio. Esto no le dijo. Esto no le dijo. Esto no le dijo. El médico le dijo perfecto. Pero esto no le dijo perfecto. El silicona, por favor, protegido. Porque el médico le dijo fresco. no quieren me extranjería pero yo podía ver cosas no puedo ver tu cara pero tú puedes ver todo para mí te distingues entre mi y mi amigo sí puedo decir cuando las personas que tienen mis manos o si las manos, puedo decir todo y en mi quiero decir todo drive, text el doctor le gusta hacer fotografía como un hobby y yo le pedí y yo le pedí las fotos que me gusta tomar en la mañana con el sol o el sol el doctor le gusta dice que él quiere venir a Belize cuando yo lo hago yo le pedí fotos de todo bien, entonces son los grandes de Belize también el doctor esto es lo que sucedió el hombre ahora está visto gracias a tu apoyo, gracias a todos el hombre le pedí 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 Gracias a ella. Así que le damos gracias. Gracias por su apoyo. Nos apreciamos. Mucho respeto. Gracias. Gracias.